Si cierro los ojos con muy poco esfuerzo, pude imaginar la calle de mi infancia en Apisaco. Cae la tarde de mayo y está a punto de llover. Como una cita puntual, la lluvia vespertina aparece. Hay un instante mágico que sucede justo antes que caiga la primera gota. Es un momento que solo conocemos los vagos, los indolentes, los que desaprovechamos el tiempo, los que estamos siempre en la calle. Yo soy uno de ellos. Con el paso de las décadas, me di cuenta que era un privilegio en realidad. No lo sabía en ese entonces. Cada tarde de pie en el lintel de la puerta, esperaba el evento. Era fácil presenciarlo, pero complejo de describir. De repente el viento para, se detiene, solo de manera muy breve. Y así, otra vez también de repente, empieza a acelerar con cierta furia, con un doble. Y la magia llega. Llega en forma de un aroma a tierra mojada justo antes de llover. Ese aroma es inefable. Inefable quiere decir que no se puede describir con palabras. Se mete profundamente en el laberinto de los recuerdos de cada quien. Te lleva y trae a los campos cercanos, a los surcos sedientos, a las calles sin pavimentar. En un torbellino te eleva y desde las alturas ves las calles perfectas de la cuadrícula de Apisaco. Te hace viajar en el tiempo, a tardes interminables, de juegos, de risas, de amigos en la calle. Te lleva emociones olvidadas, a paseos en bicicleta, a charcos lodosos. ¿Recuerdas el grito de tu madre? Ayúdame a meter la ropa que se va a mojar. Ella corre para llegar más rápido, antes que el regalo de Tlaloc impacte las superficies. Y así, ese instante mágico, con la velocidad que llega, se va. Cae la lluvia en Apisaco siempre helada, siempre implacable. No es como esas lluvias alegres que conocí después en mi vida, en otras latitudes, en otras tierras. No es de esas lluvias cálidas que se disfrutan cuando ya no hay más remedio que dejarse acariciar por ellas. No, la lluvia de Apisaco es de respeto, fría, puntual, casi cruel. No da lugar a medias tintas. Si te sorprende con la guardia baja, te regala un buen catarro o hasta una pulmonía. Depende de qué humor se encuentre. La gente de Apisaco conoce los modos de la lluvia y la trata con respeto. No recuerdo una tarde de mi infancia, juventud, sin una chamarra al menos. No recuerdo ninguna madre de Apisaco que al salir sus hijos no les reconviniera. La lluvia de Apisaco le recuerda a cada quien cuál es su lugar. Si la miseria te hiere con un hoyo en el zapato, ella te hará sentir tu pobreza aún más profunda y honda. En cada paso que des, mientras ella danza, por supuesto. Si la fortuna te sonríe, hará que tu impermeable nuevo y reluciente luzca aún con mayor elegancia y distinción. No la puedes engañar, ella sabe cuál es tu lugar. Te arrincona en donde te has logrado cobijar y despliega su fuerza frente a ti, solo por placer. Intenta cruzar la calle o salir del carro y aprenderás un par de cosas, pobre mortal, parece decir. Aún así la admiro. Desde el dintel de la puerta donde espero a que amaine su furia, veo sus formas. La cortina de agua, calle abajo, tiene ciertos patrones, unos segmentos más densos que otros. Es una coreografía. Quien se ha fijado en la luz de un farol en una lluvia nocturna, lo entiende mucho mejor. Son de esas cosas que tampoco se pueden describir con palabras. Hay un mensaje, pero nunca supe descifrarlo. Después de la lluvia me alejo a mis asuntos en medio de mil espejos en el suelo. Si cierro los ojos con muy poco esfuerzo puedo imaginar la calle de mi infancia en Apisay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!